Hola, vendo este penthouse en brisas de Amador. Cuenta con 270 metros cuadrados. El apartamento es amplio e iluminado con grandes ventanales. Tiene un área de sala, comedor y una vista panorámica. Tiene una cocina moderna y lujosa con muebles integrados. Este penthouse tiene un balcón abierto con una excelente vista al mar y a la ciudad de Panamá. El apartamento tiene dos amplias recámaras, dos baños y un walk-in closet. Si estás interesado en esta propiedad, llámame al 6612-8916.